Venimos al dólar a comprar cosas para navidación A ver, ay los dedos Angie mira ¿Qué vas a comprar? ¿Se me veo? No tengo nada Me sacaron mis cosas Un montón Ay, nomás llevabas puros dulces No, no, es un dulce de Gravy Party Yo les quiero enseñar algo Bueno, mira Vamos a llevar estos gordillos Para cuando vayamos a armar el pino ¿Y el de tu mamá? ¿Qué? No agarramos ¿No le quedó ni el pino? No, no, porque está bien cabezona Es que el de Ange va a crema solo Hoy yo les quiero enseñar este Lo voy a comprar Este vale 20 dólares Pero lo voy a comprar Lo voy a comprar Para las quinielas Mira Para cuando hagamos las quinielas Del box Ahí echamos las pelotitas Como en la lotería ¿Tú qué vas a comprar, Alan? Otros Aquí hay hartas cosas Para decorar chido Tenemos que elegir el color para el pino ¿Pero qué? Tenemos que elegir el color para el pino Que cuelgan Y pensé que era para poner arriba del pino A ver, Angie mueve las orejas A ver, Angie mueve las orejas ¿Qué llevas, Chucky? Otra vez el dedo Mira Se me rompió la máscara Mira todo lo que tienes aquí Hay muchas cosas bien chidas Pero Para estar mucho, mucho Llegamos a los juguetes Escógete un pinito de esos cual quieres Ah, mira cómo lo atoró ¿Por qué lo pusiste así, güey? ¿Por qué? A ver, pon otro Pon otro igual a ese Así que quede como este Otro, otro Este rojo Ponlo así como lo pusiste Ese, güey ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es tu color favorito? Este ¿Cuál? Y para que se cae para abajo Y luego es que se va a levantar Y luego se cae para abajo ¿Sí? Ok Escoge un pinito para que te lleves ¿Cuál quieres? ¿Qué color favorito es el tuyo? Este Rojo, verde ¿Cuál? Este Tres colopas ¿Y tú qué traes? ¿Y tú qué traes? ¿Y el lado de qué? Ah, vainilla Y... No manches, ese no va a estar bueno Este sí me gusta Y este me gusta de azul Y luego se cae para abajo Y luego se levantaron Y luego se cae para abajo Este Alan colgó el pino bien chido aquí Ahorita lo puso así Así Ándale, güey ¿Qué? Mira Mira, encontré esta estrella ¿Te gusta para poner el pino? Arriba, así Va a ir así arriba del pino Así como esta ¿Cómo está? Si no me dicen no se lo compro Oye, ven las galletas que traes A ver, dime Mira lo que conté Todo se nos muera Y es mi laberinto verde Vámonos por aquí para comprarle algo a Pongo y a mí también Ok Vamos a comprarles unos huesitos, güey Ya no tienen Acá están, mira Vente ¿Papé? ¿Dónde están? ¡Aquí están, aquí! Aquí están allí, mamá ¿Cuál mamá, güey? Soy tu papá Papá No hay ¿Cuál? Ah, sí, míralas Aquí están Este era el que se parece como a Marshall Y Ranji se parece al Marshall ¿No? ¿A qué? Al perrito ¡Haz este! Ay, te vi ¿Cómo andas ahí de... Haciendo travesuras? ¿Ya terminé? ¿Ya terminaste? ¿Ya no tienen un huesito? Pongan nada ¿Qué más hay por acá? Y luego se cae para abajo De pura maceta Se va de pura maceta Y luego se cae Y luego se cae de pura maceta ¿Qué más te sentí? ¿Qué más te sentí? ¿Qué digo? Espérate ¿No crees que le sirva niña para el estrés? ¿No es como desesperada? ¿Para las tres o para las cuatro? Para el estrés A ver, levanta las cejas Están todas juntas ¿Qué más te sentí? Mira, papá Solamente llévenle un juguete No, es más, ni le lleven Mejor le das un peluche de los tuyos ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Para que lo traten de sacar ¿Y si le das un pokémon? De peluche Este es para que traten de sacarlo, ¿no? La bolita Ah, para que juegue Si no es bebé A ver, maíz salsa Maíz salsa, 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 salsa Y luego que se cae para abajo Y luego que se cae para abajo Te voy a echar en los ojos Sí, le va a durar una media hora Y luego que se cae para abajo ¿Me das si era un pokémon? Vamos, pues, más para acá Oye, estos se ven chidos, ¿no? Mira, como para ponerle ahí a un lado de la... ¡Wow! ¡Oh, my God! De ese te dije un día, ¿te acuerdas? Que había como para ponerle... Me gusta este, mira Pero nomás es uno Se va pegando, pues ¿Qué es, pa? ¿Qué encontraste? La basura Oh, a ver, voltala Voltala Ya nos van a correr Oh, Angie, tiene que pichar esos Porque la otra vez se comió todos tus chicles ¿Están chidos estos, no? Ajá, a ver Tienes aquí Vámonos Llevamos porque no vamos a poder pagar bien A ver, ¿qué chicles, Alan? Mira, son todos los chicles Y estos, mi amor ¿Están chidos? ¿Están chidos? ¿Están chidos? Échalo, que es el carro Allá Ponlos ahí porque no lo... Ay, bien bonito, ¿verdad? Y estos están muy bonitos Ay, sí, es cierto Hay un chile Y luego que se cayó Esos notos los vamos a comprar, ¿ok? No te creas Mentira, mi amor Yo quiero algo A ver, ¿qué vas a agarrar tú? Chetos con chile Oye, lo que veníamos antes de que cierren O los que el queso Ay, no hay Mira, yo quiero este ¿Qué es eso? 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 Dice No, luego no Pues no hay el queso blanco No hay ¿Aquí están abajo, no? Uno Son de cebolla Vamos a llevarnos este Que dice así Que es cerveza A ver, ¿qué? ¿No? ¿Vamos a quitarlo? ¿Llevamos dos? No, uno Para que lo prueben No, no, así va a estar bueno Vámonos a quitarlo Papi Ya, no, me anda que pilla Mira, tu papá Esto anda de chucherío De chuchero ¿Quieren de chucherío? ¿No quieres? ¿Esta o este? Estos Estos Ok Sí, pues Sí, esas son papas, ¿no? Sí, sí, sí Ya no lleven ¿Qué son las patas? ¿Qué son las patas? ¿Qué son las patas? ¿Qué son las patas? ¡Uuuh! Mira, ya hay palomitas ya Hechas Supongo que lo más triste es pagar Oh, mira Yo no había mirado Si había chicles de estos en el dólar No, no, yo tampoco había visto A ver, vamos a llevar los Vamos a llevar Mira, acá está otro Ya, porque Ángela luego se los encarga De uva y quién sabe qué tanto Estos no están ¿Cómo están pagando esto? Lo normal Los regulares Ay, lo más triste Pagar ¿Cuánto creen que sea aquí? Sí, como 50 dólares ¿Por qué no te llevas una coca de esas? Para que sea como eso Una cocota A ver, Angie No, para mí no, para ti Échale Primero tus chetos A ver, Angie va a ser la cerilla El cerillo, Angie Aquel señor también está triste pagando Fíjate en la pantalla Porque grabamos todo Agáñame si quieres Bye 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 Gracias.